Lo que les voy a compartir era conocido en todas las sociedades secretas de todos los tiempos. Sociedades secretas que vinieron fundamentándose a sí mismas a través de los misterios de Horus, a través de los misterios de Leucis, transformándose a hombres y mujeres que empezaron a dar conscientes viajes, Aristóteles, Sócrates, Platón, Plotinio, grandes pensadores, que intervenían en esas escuelas, Pitágoras. Y les voy a contar la historia que se contaba a través de todos los tiempos y que ahora estamos preparados para escucharlas en forma masiva y recordar. Hubo una vez un soñador que en su sueño soñó que eran muchos. Esos muchos imitaron al uno que soñó que eran muchos en la dimensión última que conoce o fue escrita en las humanidades que nos tocó vivir en los distintos tiempos. Cuando cada uno de esos que eran muchos empezó a soñar, se fueron creando una dimensión más densa, pasando algunos desde la séptima, otros hablan de la número doce, a crear las dimensiones que fueron siguiendo. Y esos soñadores que soñaban, que soñaban que eran muchos porque el sueño del uno fue la creación del uno, hemos ido creando la dimensión sexta, la dimensión quinta, la dimensión cuarta, la dimensión tercera, la dimensión segunda, la dimensión primera. Primera materia. 3D. La Tierra. El primer soñador dijo, vuelvan. Vuelvan experimentando lo que han creado. Vuelvan. Y así fue el llamado del retorno al hogar, experimentando esos viajeros al cual lo unimos con la palabra Espíritus, haciendo la experiencia en el primer territorio de la materia, que era básicamente carbono, oxígeno, hidrógeno. Luego se fue formando la escala periódica de los elementos, y luego fue en la segunda dimensión vegetal y animal, y luego en la tercera humanoide. Esos sueños del primer soñador, que soñaba, que soñaba, que soñaba, que soñaba, ahora estamos experimentando el retorno al hogar, experimentando, experimentando, experimentando. Al primero se lo llamó el sueño creador, al que estamos transitando, el sueño experimentador, sueño al fin del gran soñador. Ahora voy a pasar a contarle nuestras realidades múltiples, cómo trabaja ese espíritu. Cuando el uno soñó que eran muchos, uno de esos muchos, son parte de mi espíritu mónada, el cual soy, de viaje de ida y retorno. Para no perderse, ese soñador, del soñado por el uno, fue dejando una parte de mi sí, o varias, en el sueño anterior al que seguía. Y mandaba muchas partes de sí, porque ese soñador, del segundo, del primer sueño, se hizo muchos, porque, como es arriba, es abajo, porque todo es holográfico. Ese primer soñador que dio el primer sueño, ese soñador que experimentó junto con otros dimensiones, creándolas, ahora está junto con los otros, experimentándola. Parte del trabajo del testigo, es reconectar nuestras realidades, verticales y horizontales. Por alguna razón, el viajero que nos tocó vivir, en este, aquí y ahora, del viaje sagrado, tiempo-espacio, tiene que reconectar, todas las realidades, en su trabajo de alquimización. Recordar que también estoy en la cuarta, en la quinta, en la sexta, cuando me recuerdo espíritu, soy recordar. Yo todavía creo, que como corriente de vida, soy, en mi caso, Eduardo, con la historia de Eduardo, y en tu caso, la que te pertenece. Pero a partir de este ahora, vamos a recordar que somos, una unidad multidimensional, una unificación de realidades. Pues bien, estamos transitando, la tercera dimensión, creada por nosotros, en otros niveles. Tal vez nos llamábamos Elohim, cuando lo creamos, y ahora nos llamamos de otro modo, Eduardo, por ahí. Cuando viajé por la primera dimensión, ¿no se dan cuenta que algunas gemas les atraen más que otras? ¿Que algunas familias de gema les impacta como si estuviese viva? ¿Es parte de mi recuerdo de viaje? ¿O de una parte de mí, donde Mónada Espíritu soy, la está navegando? ¿La está experimentando? ¿Y por qué alguna planta? ¿Y por qué algunos animales? ¿Por qué algunas flores? ¿Por qué algunos árboles? ¿Y por qué algunos paisajes sí, que son de desierto, y otros no? ¿Y a otros sí, lo que a mí no? ¿Y a otros no, lo que a mí sí? ¿Por qué a algunos le atrae los lagos? ¿Por qué a otros le atrae la montaña? ¿Por qué a otros le atrae el mar? ¿Por qué a otros necesitan bucear tanto el mar y descubrirlo? Porque es parte del viaje donde su Mónada, el cual soy, multidimensionalmente, Espíritu soy, está haciendo ese viaje y estoy hermanado a ese viaje. Es de mi familia, es de una parte de mí, porque la familia es una parte de uno, es mi sangre, es mi patria espiritual, todos los viajes. Pero también lo tengo en tercera dimensión, sí, porque cada una de esas dimensiones se subdividen en siete y cada una, a su vez, se subdividen en siete, porque así es es la diversidad de rica. O sea que yo puedo tener una parte mía navegando un momento de la conciencia planetaria de segundo grado en la Tierra, mientras yo estoy por pasar al séptimo grado, en otra vida. No, no, es más rica la diversidad. En esta vida, en este tiempo y espacio, puedes tener pares de tuyo espíritu monada. y se lo llamó almas complementarias o almas gemelas cuando la encontramos, porque nos entendemos perfectamente, aunque seamos muy distintos. Puede ser que la encuentres, puede ser que no, hay tantas posibilidades que son infinitas dentro de la diversidad del viaje del uno. Digo más, yo puedo estar viviendo en forma humanoide en otro planeta, también es el juego de la monada, por eso te atraen los pleyadianos o los arturianos o los intraterrenos o los elfos o las hadas o los duendes o las ondinas. Porque parte de todo el viaje que te toca vivir están todas las señales para que te recuerde quién multidimensionalmente sos. Por eso me atrae tanto el Japón de tal o cual época, porque también, y ahora vamos a ver otro de los viajes que tiene la monada, podemos hacer viajes horizontales en vidas pasadas. Vamos a cambiarle el tema. En vidas paralelas. Pero yo ya morí en el pasado. Nueva develación que te da el testigo. En algunas, muchas no. Y hoy es el tiempo de reconectar nuestras realidades múltiples. Pero hay más y lo está descubriendo la física cuántica. ¿Cómo hay más? Sí. ¿Te acordás esa vez que vos vivías en tal lugar y te mudaste? ¿Sí? Una parte de vos sigue viviendo ahí y está haciendo historia. Realidades paralelas. ¿No las otras de otras vidas? ¿De esta? Sí. Y las de tus otras vidas también. ¿Te acordás que soñás siempre que seguís en esa escuela primaria con tus amigos y seguís soñando y evolucionando? Y, bueno, hay muchos yoes míos que están en esta realidad. Y eso, un japonés, un investigador de la física cuántica terriblemente sabio de aquellos que son, están comprobando estas realidades paralelas. Las otras son realidades múltiples en el horizonte. Y hoy vamos a reconectarnos con las horizontales y las verticales. porque de ahí van a tener, tal vez, un poco más de memoria para ser sabios. Porque, ¿a dónde me lleva el territorio alquímico del capullo de la metamorfosis? A tres estados de conciencia fundamentales. Amor, sabiduría, confraternidad, que los tres son uno. De ahí viene este recuerdo que hoy vamos a empezar a reconectar. Y lo vamos a conectar con mis células, con los cerebros, el cerebro izquierdo y el derecho. Es el primer ejercicio de meditación que les voy a hacer hacer. Horizontales, verticales, y hablame un poco más de las horizontales. O sea, habláis de la quinta dimensión, de la cuarta. Pero es la cuarta o la quinta, según qué escuela. A ver, las escuelas muy antiguas hablaban del siete. Las escuelas últimas hablan del doce. Ambas son la misma. Son el piano con las teclas blancas sin contar las negras. Siete. Y el piano contando las teclitas negras son trece. Son semifrecuencias que se pueden estudiar. Y estamos conectados en todas esas frecuencias y a qué lugar el planeta como materia también evoluciona que se llama escuela a la evolución de un planeta o de un sol con su sistema planetario que es otro cuerpo vivo dentro de otro cuerpo vivo mayor. Así como una célula es un cuerpo vivo dentro de mis tejidos y mis tejidos es un cuerpo vivo dentro de mis órganos y mis órganos son un cuerpo vivo dentro de un sistema. yo estoy por recordar que soy todo Eduardo completo yo estoy por recordar que soy todo espíritu o sea que de aquí en más cuando digo espíritu digo multidimensionalidad de mi ser ahí el testigo va a fusionar un cuerpo físico templo perfecto de una evolución bellísima junto con una conciencia de multidimensionalidad y vamos a ver que la conciencia de unidad contiene tres niveles microcósmicamente va de las células yendo a la partícula molécula átomo niveles subatómicos macrocósmicamente va a los tejidos a los órganos al sistema a los cuerpos a la familia a los ancestros a los capullos de alma y espíritu ya vamos a hablar de eso al grupo al grupo humano a los reinos y elementos de mi planeta a mi sistema solar eso es macrocósmico a mi galaxia a la que pertenece el sistema solar y a la galaxia que pertenece el universo que pertenece y a los multiuniversos el absoluto pero además micro macrocósmicamente soy uno multidimensionalmente en sí mismo microcósmicamente en sí mismo macrocósmicamente y en sí mismo multidimensionalmente sumo los tres y esta es otra respiración unificada es otro nuevo estado de estar en la presencia recordándome en una unicidad micro macro multi en la perfectibilidad de todo va a ser un bien mayor y además está todo conectado con todo no se olviden micro macro y multi ¿cómo no me contaban que Dios era todo eso? lo teníamos que descubrir y recordar experimentando la ignorancia para entender la gloria de lo que es el muñequito de sal fundiéndose en el océano de la divinidad en el recuerdo de quien soy o sea que yo cuando estoy respirando estás respirando con tu microcosmio macrocosmo y ahora te la tiro realidades multidimensionales por lo tanto también con mi realidad quinta sexta porque tengo ahí alguien que se quedó ¿cómo se llaman esos que se quedan en esas dimensiones los que están en la que siguen antes de la mía? guías tu guía personal sos vos mismo en otra dimensión haciendo ese viaje y siguiendo experimentándose en todas las dimensiones inferiores al servicio y de sus dimensiones superiores en sabiduría y amor y con fraternidad ¿qué pasa? en la sexta y en la séptima nos espera el primer soñado o en la número doce de ahí el dodecaedro la flor de la vida ya no hace falta llevar el símbolo de la flor de la vida ya lo están recordando que son la flor de la vida es más que un símbolo o un amuleto era una realidad que se está develando y la dejamos en Egipto y la dejamos por Sirio y la dejamos por un montón de lugares para recordarla después nos quedamos con los señaladores en vez de con los marcadores que por ahí es la ruta ahora vamos a la ruta ahora vamos al viaje ahora viene la verdadera peregrinación al país del masacá ahora viene el verdadero el viaje de Santiago ahora ahora en la crisálida ay qué bonito todo esto poder charlarlo y lo tenía adentro como una panza que se estaba criando un hijo viste y ahora me estoy pariéndolo y se los doy a ustedes los embarazo a ustedes dentro de la crisálida este es el viaje sagrado lo sabían todas las escuelas fue deformado se transformaron en mitos busquen a un tal Joseph Campbell que habló de los mitos todo es todo es el mito del héroe el mito de los dioses somos nosotros somos nosotros todos los distintos momentos y estadios del viaje sagrado del viaje del héroe se le llamó de la heroína también de las dioses y las diosas todos son símbolos arquetípicos que estaban ahí para recordarnos son señales ay que bueno ahora recuerdo y ahora van a leer todo eso y ya es para la primaria ustedes ya empiezan a estudiar el doctorado después de hoy si quieren y todas estas partes al hoy escucharlas se están reconectando en mí si como alguien que tenías un regalo maravilloso hace tres años que era una computadora de generación avanzada porque tu tío era un avanzado y hoy lo empiezas a investigar cómo funciona así estaba todo adentro nuestro lo vengo diciendo siempre la clave está dentro de uno la clave está dentro de uno pero este es el momento en que yo voy tocando y te digo mira no lo puedo creer y acá puedo no lo puedo creer y acá puedo cantar y poner no lo puedo creer dice el ego porque está acostumbrado el ego a obedecer porque cuando investigaba demasiado era un hereje y quedó en la memoria celular hoy se retira cómo es el trabajo que vamos a hacer dentro de la crisálida a todas estas divisiones horizontal y vertical que es el símbolo real de la cruz y llegar al punto de encuentro que es el centro hoy lo vamos a experimentar se lo llamaron realidades cada viaje en sí mismo y cada reconexión en sí mismo va creando nuevas realidades tenemos a disposición otra herramienta más del testigo alquimista todos los campos energéticos que permite en este momento hacer de nuestro viaje inconsciente un viaje de conciencia se lo llama evolución consciente lo otro también era evolución porque era ensayo error aprendizaje ensayo error aprendizaje ensayo error aprendizaje es el modo en que la materia hemos encontrado mejor se experimenta y tenemos entonces un montón de bendiciones nunca toqué el tema que voy a tocar ahora pero siempre aprovecho para abrir nuevos o sea no lo toqué en el encuentro anterior pero en el encuentro anterior van a escuchar esta charla porque vos estuviste y viste que estoy dándole otros matices aunque digo lo mismo y eso es lo bueno yo creo una obra de arte cada vez que en realidad lo que nosotros vamos a manejar son campos de energía la sabiduría es poder activar traductores decodificadores de información dándole la información cuando hicimos la experiencia al uno y recibiendo ya a conciencia a partir de hoy la experiencia del uno a uno a cada corriente de vida después vamos a escuchar una canción que esto lo recuerda esos campos bendicentes son los que la gente ora pide invoca afirma convoca invita a la vida se lo llamaron bendiciones y están acá y la podemos activar todos ahora y le voy a dar un poquito de detalles porque las bendiciones se bajaban en la oración por muchos siglos las bendiciones se bajaban en los rituales pero que era cuando estábamos en el nivel de la escuela cardíaca o en el nivel de la escuela laringea que formamos como distintas culturas si ahora estamos en este nivel de conciencia del coronario y los otros multi chakras bajábamos esa energía con visualizaciones bajábamos esa energía con cantos devocionales lo tuvimos que experimentar y solo lo tenía alguien que estaba preparado para bajar esa bendición un sacerdote un maestro un monje no importa en qué tiempo planetario un alguien que era preparado e iniciado para poder dar una misa bendecir la hostia bendecir agua para que sea bendita tocarte para que crezcas y hoy tenemos la mayoría de edad lo expliqué en uno de los encuentros 21 años para nosotros tener la posibilidad de manejar un coche ya somos mayor de edad es más de comprarnoslo era hora y de comprar y trabajar para tener la propia vida el automantenimiento el autosostenimiento de quien soy por lo tanto tenemos un supermercado de energía sobre la tierra abierto a través de ciertos tiempos y personas cuando abriamos portales pero ahora hay que saber qué hacer con esa energía esa energía hoy se la llama energía bendicente ya están todas a disposición desde el 2012 los que de ahí más dicen que abren nuevos portales bueno está jugando su juego el que le quiere creer que le crea pero ya está todo establecido en la tierra porque en el 2012 no ocurrió una bomba nuclear y destruyó la vida en el planeta y habían dispensiones cósmicas en el libro albedrío que ya fue dada y ya está todo o sea en un espacio aún invisible por materializar la victoria de la luz es y ya estamos acá por eso estos actos por esta nueva formación por esto personas como yo que van empezando a recordar por el mundo ni más ni menos que ustedes les digo más quiero que sepan que si ustedes han co-creado esto ustedes recuerden que son co-creadores de muchas cosas más a partir de ahora este encuentro conmigo lo crearon ustedes bueno entonces estamos nosotros transitando un viaje recordándolo todas esas bendiciones hoy están con solo decir me dan un ritual no hace falta me abro porque estamos utilizando el chakra coronario y los otros lo que crees creas nos han dicho lo contrario por eso cuesta pero se trata de eso ya y aquí están todas las bendiciones sí ya aquí desde hace tiempo todas ahora falta que le den utilidad es como haber tenido darse cuenta que teníamos un papá o un amigo que dejó en todas las almacenes por 10 años que yo saqué toda la mercadería y él gira el dinero tuve un mecenas ¿y cuál es ese mecenas? mi guía lo hicieron los guías a los planos sutiles todo esto ya voy a hablar un día de los guías de a poco porque si no está muy emparentado con el espiritismo con guías burlones con el astral con los infiernos vamos a ir creciendo más para darnos cuenta de que a los niños no lo traía la cigüeña ni los repollos estaban vamos a ser más adultos para darnos cuenta de que si estamos conectados y trabajando constantemente con planos sutiles superiores de hecho te trajeron a mí acá hoy de hecho te llevaron a esta cinta que estás escuchando ahora tenemos una interrelación de unicidad con las dimensiones de la luz y también o sea que la dimensión primera no también ¿cómo trabajan? y cuando tomas el agua de mar y se está arreglando el cuerpo los minerales siguen trabajando nutriéndonos en la comida en el modo que distribuyas lo alcalino o lo ácido lo vegetal lo que comas como verdurita y en los animales en el modo en que estás dándote cuenta que un animal te habla de vos en tu mascota por ejemplo que ya hay comunicación entre especies hay mucha información en internet busquen pero a lo mejor no es tu camino y está acá ¿sí? y la puedes acceder a ella todos los días en cualquier momento para hacer tu trabajo de alquimia ¿y en qué consiste esta energía bendicente? ¿en que me salga el trabajo ese que quiere? no lamento decirte que así no trabaja las energías bendicentes en este momento planetario es para que vos te encuentres con tu diseño porque dicho está que si te encuentras con tu diseño o el reino de los cielos en tu interior lo demás será por añadidura ¿de cuántos modos sirven estas bendiciones? mira una de ellas se llama reconectar va a empezar a reconectar tus cuerpos con tus viajes va a tener traductores que va a decodificar viajes multidimensionales viajes de sueños viajes en meditación y vas a empezar a desarrollar la visión interior la audición interior y algo que se llama omnisciencia esto hace las energías bendicentes que vas a empezar a ver tus viajes a oír tus viajes como si se hubiese una realidad holográfica interna que lo vas a empezar a adquirir con sueños muy vividos y con meditaciones muy vividas luego lo vas a adquirir cerrando los ojos y viendo a veces con tus ojos físicos el campo áurico de una persona el chakra que está cerrado cualquiera cualquiera esto esto es nato del ser humano es innato es parte del viaje nada más y vas a escuchar a tu guía vas a escuchar música celestial vas a escuchar inspiración lo que sea inspiración es escuchar con el oído interior captar una melodía todo lo que es inspiración ya es conexión interior todo lo que es intuición ya es conexión interior y que es la iluminación ya que estamos intuición inspiración iluminación es vivir la mayor parte del tiempo en el testigo cuando ya se está por transformar de testigo alquimista a testigo creativo creador de realidades creativo está de arte pero del arte de ser pareja el arte de ser hijo el arte de los roles ya terminó formaba parte del juego de la dualidad es otra cosa lo que viene hay plantillas que nosotros tenemos para plasmar en esta realidad como padres como nietos y ustedes van a empezar tiene mucho que ver con mucho tiene que ver con los sentimientos con que nos vamos a abordar en la vida mucho tiene que ver con la amorosidad y mucho tiene que ver con una inteligencia muy sabia donde todos ganan por ejemplo tienen otras funciones las bendiciones purgarnos purgar toda la memoria dual que tiene el ego todas las realidades creídas creadas los demasiado ciertos los demasiado ciertos me enfermo los demasiado ciertos soy pobre los demasiado ciertos me abandonan aquello que se repite en la vida y se llama dolor tienen la virtud y la cualidad estas bendiciones de liberarlos porque están recordando quien soy quieren bajarse del escenario ya se recuerdan viajeros para que sirve se retiran se retiran les voy a enseñar como a la tarde hoy es un taller teórico práctico y eso que en teoría le estoy dando un 0,5% de lo que ustedes me van a contar a mi después pero estoy el ABC wow que día donde hoy se reconecta todo si 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 teórica y prácticamente muchísimo pero es solo el 0,01% el esto no me puedo meter más no les puedo contar sus historias no les puedo contar por qué le ocurre algo con alguien no porque soy un buen pedagogo te enseño a que lo aprendas experimentando no te resuelvo nada así no se aprende en la dualidad sí se llamaba sobre protección tiene mucho que ver con las emociones no con los sentimientos cuidar al otro para que me cuide son asociaciones que hace el ego no pero pobre nadie es pobre no le digas pobre porque lo estás hechizando estamos hablando de cómo ayudarlo en esto no qué es esto de a quién más no lo hechizamos a decir qué es esto lo deshechizamos a decir le mandamos llamas pero hay dos o tres que tienen que ayudar a algunas personas porque tienen muchos yoes muy pegados como ciertos como verdaderos es muy verdad el dolor es muy verdad el abandono es muy verdad la tristeza es muy verdad la euforia lo hiperquinético lo maníaco es muy verdad una adicción entonces lo ayudamos varios no para hechizarlo se llama bar celestial o aprender a aprender cuando entre varios aprendemos y lo vamos a aprender a hacer le enviamos bendiciones a ciertos cuerpos y a sus circunstancias porque vinimos donde el concepto amor y sabiduría no se olviden yo dije con fraternidad vinimos a ayudarnos vinimos a ser todos enfermos y enfermeros cuando me sale mi parte enfermera enfermera la va a dar utilidad a tu parte enferma y tu parte enfermera me puede dar utilidad a mi parte enferma nos necesitamos el uno es juntos nosotros no masacote grupo eso ya no más no siguiendo un político eso ya no más tiene que ver con la vida toda no con ideales con la experiencia de vivir con valores que se llaman dignidad esa es la parte sabia que uno descubre y amorosa que uno practica mente se llama sabiduría corazón se llama amor hay un símbolo que lo tomó una religión que es un triángulo para arriba unido a un triángulo para abajo que en realidad este triángulo la sabiduría con este triángulo el amor que se hace en uno y adentro está la palabra vida no pertenecía a nada pertenece a nadie todo está para ser aprovechado de acuerdo a tu camino y diseño por eso no jodas al otro lo que tenga que hacer preocupate por vos preocupate por vos entonces estas bendiciones están ahí entonces que hacen liberan limpian reconectan pero a la larga tiene un objetivo solo que recuerdes tu diseño que ahora viene el tema del diseño si bien ya hablé en el teatro el viernes que recuerdes tu diseño se te va a empezar a descubrir los planos de la ingeniería los planos de la arquitectura los planos de la jardinería interior de tu paraíso interior esa parte esa parte del paraíso que viniste saca a volver a recomponer porque no fuimos de un paraíso de niños al afortunadamente comer la manzana del bien y del mal para ahora volver siendo adultos y conquistarla por nosotros mismos pero esa parte del paraíso está dentro lo nuestro te lleva al diseño fin de la segunda parte hay como cinco que no fuimos de la Sagrada